Buenos días. Empezamos la resolución de los ejercicios del examen. Este primer ejercicio es un ejercicio de programación lineal. Se trata de plantear el sistema de inequaciones que representan las restricciones que nos dan en este enunciado y de plantear también la función objetivo para acabar obteniendo las cantidades de ingredientes que intervienen que hacen mínimo el coste de un producto. Vamos a leer bien el enunciado. Nos dice que para elaborar un pienso para el ganado una empresa dispone de dos ingredientes P1 y P2 que se deben mezclar. Cada kilogramo de P1 contiene dos unidades de nutrientes A, dos unidades de nutrientes B y una unidad de nutriente C. Cada kilogramo de producto 2 contiene una unidad de nutrientes A, dos unidades de nutrientes B y tres unidades de nutrientes C. Se debe, la mezcla de P1 y P2 debe contener un mínimo de siete unidades de A, un mínimo de doce unidades de B y un mínimo de diez unidades de C. Se nos dice también que el precio de cada kilogramo de P1 es de tres unidades monetarias y el precio de cada kilogramo de producto P2 es de dos unidades monetarias. Y se nos pregunta que busquemos la mezcla de los dos ingredientes que minimice el coste del alimento para el ganado, del pienso para el ganado. Bien, vamos a pasar a la pantalla siguiente para comentar cómo encontramos el sistema de inequaciones y para comentar cómo escribimos la función objetivo. Vamos a ver, vemos que aquí tenemos ya puesto el gráfico que nos da el sistema de restricciones, que es ese semiplano limitado por este contorno poligonal que estoy señalando. Lo voy señalando con el rotulador. Y estas rectas vienen dadas por el sistema de desigualdades, que he etiquetado con 1, 2, 3, 4 y 5. He despejado la I, dejándola en el primer miembro de las desigualdades para luego interpretar mejor qué puntos debo tomar y cuáles no. Estas son las rectas frontera, R1, R2, R3, R4 y R5. El subíndice se refiere a la etiqueta de la inequación. Bien, y para representar las rectas hemos cogido un par de puntos de cada una de ellas. En particular los puntos de corte con el eje de abscisas y con el eje de ordenadas, de la forma que ya es habitual. Bien, la recta roja es una de las rectas de la familia de rectas de la función objetivo, que es esto que estoy señalando en color amarillo. Esta es la función objetivo. Claro, X es el número de unidades de P1 y el número de unidades de P2. Z es el coste. Entonces si cada unidad de P1 vale 3 unidades monetarias y cada unidad de P2 vale 2, pues 3 por X más 2 por Y es el coste total. Bien, despejando la Y como variable dependiente obtenemos la familia de rectas de la función objetivo. Esta línea roja apunteada es una de ellas. La continua marcada con un trazo más intenso es otra. En particular, son paralelas, claro. En particular, esta marcada con un trazo rojo es la que hace que la ordenada en el origen sea máxima de todos los puntos del contorno. En ese punto la ordenada es más pequeña que en A1 y también es más pequeña que la ordenada que corresponde a la recta punteada que pasa por P y también es más pequeña que la ordenada que pasaría por P3, porque fijaros que va a parar ahí arriba. Bueno, pues ya sabemos qué punto nos da el mínimo del coste. Es el punto Q. Aquí hemos encontrado las coordenadas del punto Q. Como Q pertenece a las rectas R1 y R2, las rectas negras, las rectas delimitadoras. Escribiendo el sistema de ecuaciones y resolviéndolo, vemos que su solución es 1 y 5. 1 para X y 5 para Y. Es decir, el número de unidades de P1 es 1 y el número de unidades de P2 es 5. Estas son las coordenadas que hacen mínima la función objetivo. Por tanto, la función objetivo, sustituyendo ya, nos queda que como es 3 por X más 2 por Y, en particular en el punto Q, es 3 por 1 más 2 por 5, que son 3 más 10, 13. 13 unidades monetarias. Y hemos terminado.